Tenemos que iniciar nuestra segunda franja de entretenimiento de la primera. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora tenemos que iniciar hablando sobre nuestros adultos mayores. Voy a dar la bienvenida a la doctora Carola Chukimia. Ella es geriatra y gerontóloga y nos ha visitado para conversar sobre el síndrome de fragilidad en el adulto mayor. ¿Cuál es la importancia de este tema, doctora? Buenos días y bienvenida a la primera. ¿Cómo estás, Giraís? Muy buenos días. Y bueno, viniendo con esa invitación de la primera y agradecer siempre que tengan un sector para el adulto mayor, que es muy importante para sacar todas las dudas de estos temas fundamentales para ellos. ¿A qué nos referimos con el término fragilidad? ¿En qué sentido podemos tomarlo nosotros, quizá como familiares de los adultos mayores? Bueno, el síndrome de fragilidad es un síndrome que está incluido dentro de los 12 síndromes fundamentales para el adulto mayor. Como su nombre lo dice, fragilidad, frágil, algo que se puede romper, algo frágil. Entonces, el adulto mayor, a partir que nosotros vamos envejeciendo, a partir de los 30 años, nosotros llegamos a tener aún una homeostasis, que es algo lineal y gradual. A partir de los 30 años, esto se va declinando. Esto va a ser más o menos, como le digo, algo que va a venir como un factor determinante por el estilo de vida, por las enfermedades, cómo nosotros vamos a irnos tratando a nivel de nuestro cuerpo. A partir de los 30 años, esto se va a ir declinando. Pero si nosotros vamos a ser unos adultos mayores, que vamos a ir comiendo, que vamos a hacer ejercicios, vamos a llegar a un envejecimiento adecuado. Entonces, la fragilidad se va a dar principalmente por eso. Puede también ser por niveles socioeconómicos bajos, puede ser por enfermedades crónicas, factores de depresión, factores fundamentales que va a afectar al adulto mayor a nivel de todo su cuerpo. Este síndrome de fragilidad se presenta en todos los adultos mayores. ¿Esto es quizá algo frecuente a lo largo de los años? ¿Es una etapa por la que se atraviesa? Varios autores han determinado que el síndrome de fragilidad se va a hacer un emparejamiento con la vejez. Pero algunos adultos mayores llegan a hacer un envejecimiento saludable en el cual no van a entrar a lo que es el síndrome de fragilidad. Por eso, como te digo, eso va a depender de cómo ha sido su juventud. Si en la juventud ha sido una persona que hacía ejercicios, comía bien, hacía bastantes actividades, van a llegar a una vejez saludable y una vejez buena. Pero un adulto mayor que ha sido una persona que no hacía ejercicios, tenía enfermedades crónicas, obesidad y todo eso, entonces vamos a ir a un declive que nos va a llevar a lo que es el síndrome de fragilidad. Podríamos considerarlo como que las personas adultas llegan a esta etapa si son personas sedentarias en su juventud, si no han realizado actividades físicas, si no se han alimentado adecuadamente. Pero, licenciada doctora, en este caso, ¿cuáles son los otros síndromes que nos comentaba? Son 12. Son 12 síndromes. Tenemos el síndrome del deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, tenemos el síndrome de las poscaídas, de polifarmacia, son bastantes síndromes que nos va a llevar al adulto mayor a determinadas situaciones. En este caso, el síndrome de fragilidad, primeramente que lo estamos captando. Y bueno, en las diferentes presentaciones voy a venir hablando de los otros síndromes, porque son síndromes también muy importantes para el adulto mayor. ¿Cómo podemos fortalecer, en este caso de nuestros adultos mayores, la parte física, para evitar o para batallar, en este caso, contra estrés síndrome? Bueno, el adulto mayor, cuando ya está empezando a una adultez, se puede decir, hasta nosotros mismos ya tenemos que empezar a hacer ejercicios físicos, una buena alimentación, porque el síndrome de fragilidad va a ser la suma de la sarcopenia y la osteopenia. Podemos ver que la sarcopenia es aquel deterioro muscular, en el cual los músculos se van a formar más delgaditos. Por eso vemos adultos mayores que a veces están adelgazando mucho. La osteopenia, que es la disminución de la masa ósea. Entonces, si nosotros vamos a tener una buena actividad, vamos a nutrir esos músculos, vamos a nutrir esos huesitos, vamos a llegar a un adulto mayor saludable. Lo que se tiene que hacer el adulto mayor es caminar, salir, ejercitarse, tener una buena alimentación. Una alimentación que sea de calidad, que no solamente el adulto mayor se sienta satisfecho, sino alimentado. Nosotros, lastimosamente, en nuestro país, consumimos mucho carbohidrato, algo que nos va a llenar el estómago, pero no nos va a nutrir. Entonces, el adulto mayor tiene que partir por eso, tener una buena nutrición, una actividad física, por lo menos salir a caminar unos cinco metros, por lo menos a la redonda, salir, compartir con los pares, compartir en la calle. Entonces, hacer actividad física que el adulto mayor llegue a generar esa musculatura para que no se vaya degenerando. ¿Qué pasaría, doctora, si un adulto mayor, lamentablemente, sufre una caída? ¿Qué pasaría con el aspecto físico, con los huesos, los músculos, ya que son más frágiles? Justamente, cuando un adulto mayor es frágil, tiene la tendencia de las caídas. Entonces, cuando un adulto mayor llega a caerse, se va a sentir una persona que, obviamente, va a ingresar al hospital. De ahí va a determinarse una depresión, poscaída y diferentes causas. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el adulto mayor está entrando al síndrome de fragilidad, tiende a disminuir, como te digo, la masa ósea, la masa muscular y todo eso, que va a hacer que el adulto mayor se sienta débil, tenga tendencia a las caídas. Entonces, para evitar eso, tenemos que ejercitar al adulto mayor para que llegue a un adecuado envejecimiento y, bueno, una calidad de vida posterior. Entendemos que, en cierta edad, nuestro sistema digestivo ya no es el mismo que cuando uno es adolescente y ya no se puede consumir los mismos alimentos. En este caso, refiriéndonos a los adultos mayores, doctora, ¿qué se recomienda en cuanto a la alimentación? ¿Qué es lo mejor que ellos podrían consumir? Lo que pueden consumir los adultos mayores, sabemos que la dentición, todo entra por la boquita y los adultos mayores tienden a tener una mala dentición. Entonces, lo que se tiene que hacer en el adulto mayor es darles, por ejemplo, proteínas que encontramos en el pollo, también se le puede dar la albúmina, a media mañana un batidito de clarita de huevo, hacer que esas proteínas en el cuerpo vayan nivelándose. También es importante la medicina ortomolecular, que se ha escuchado poco, pero la medicina ortomolecular es una medicina que no son fármacos, sino es todos los componentes internos como macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, que necesita el cuerpo y podemos conseguir eso de manera natural. Por ejemplo, se puede conseguir en el pescado, en el atún, el omega-3, 6, 9, la palta, que es importante, cosas así que el adulto mayor pueda consumir, pero se esté nutriendo de manera adecuada. Bueno, doctora, por otra parte, ¿cómo debemos tratar a nuestros adultos mayores? Quizá con paciencia, con mucho amor, con mucho cariño, pero muchas veces hay familiares que son más torpes, ¿verdad? Y que quizá la conducta no es la adecuada para los adultos mayores. ¿Cómo debemos tratarlos? Y sobre todo, ¿qué no debemos hacer con ellos? Bueno, los adultos mayores, como siempre vine diciendo en todos los programas, tienen que estar incluidos, ¿no? Incluido en eso lo que es el núcleo familiar, porque el adulto mayor ha dado mucho por la familia. Cuando tengamos un adulto mayor en la mesa, entonces nosotros dejemos el celular a un lado, tratemos de hablar con él, tratemos de hacer que ese nivel cognitivo de nuestro adulto mayor vaya regenerándose. Cuando el adulto mayor a veces nos repite, nos repite lo mismo, nos repite lo mismo, no le digamos y no le paremos diciendo, ya me has contado eso. Abstraigamos eso, ¿no? Absorbamos todo eso para que nuestro adulto mayor se sienta útil y jamás lo releguemos al adulto mayor, porque el adulto mayor es una persona fundamental en nuestro hogar y que tenemos que tenerlo hasta el último dándole calidad de vida que necesita. Una vida digna, calidad de vida como se llama, atenderlos, cuidarlos, darles mucho amor, paciencia sobre todo y esa atención que es muy importante en esta etapa de nuestra vida, por la cual todos, doctora, todos vamos a estar atravesando. Para los familiares, ¿qué no se debe hacer? ¿Qué debemos evitar con los adultos mayores? Bueno, como te decía, evitar relegarlos, evitar tenerlos en casa los adultos mayores, a veces pensamos que tenerlo al adulto mayor en la casa, en las cuatro paredes es bueno, estamos teniendo una idea errónea, porque el adulto mayor llega a deprimirse, llega a sentirse frustrado, llega al sedentarismo, que nos va a llevar a diferentes patologías, entonces saquemos a nuestro adulto mayor cuando tengamos tiempo, saquemos, llevémoslos a pasear, llevémoslos a caminar, compartamos con él, compartamos con la familia, entonces el adulto mayor se tiene que sentir dentro de ese núcleo familiar, ese es el error que cometemos bastantes personas, yo sé que el trabajo y todas las actividades hacen que a veces al adulto mayor lo separemos de eso, pero no, tenemos que incluirlo para que nuestro adulto mayor llegue a un nivel ideal y de vejez de calidad. Doctora, muchísimas gracias por su visita, gracias por la entrevista, la vamos a esperar la próxima semana para continuar hablando sobre este tema tan importante para nuestros adultos mayores, y para informar a la población sobre los diferentes síndromes que usted nos estaba comentando, muchas gracias. Muchas gracias Iraíz y también voy a comentar un tema muy importante la próxima, que es cómo está afectando la contaminación a nuestros adultos mayores. Importante tema a raíz de lo que está atravesando nuestro país, sobre todo con los incendios forestales, pero este tema lo dejamos para más adelante, y bueno, ya que ha tocado el tema, su recomendación por favor, estamos en una etapa complicada en cuanto al clima. Exactamente Iraíz, hay bastantes adultos mayores que viendo las noticias se están llegando a deprimir, se están llegando a relegar en la casa, no quieren salir por el tema de la contaminación, entonces eso también es un factor de que nos va a desencadenar una fragilidad, porque los estamos teniendo dentro de la casa, entonces todo esto, todo este tema de lo que está produciendo los incendios, va afectando a todo nivel, a nivel de los niños, a nivel de los adultos mayores, entonces nosotros tenemos que tener cuidado también con nuestros adultos mayores, no sacarlos en este tiempo mucho a las calles, por el tema que los problemas pulmonares están llegando a afectar, ellos los pulmones ya no llegan a ser elásticos como de un joven, entonces y si los vamos a sacar, sacarlos con barbijo para evitar bastantes problemas pulmonares. Gracias por sus recomendaciones doctora, y bueno amigos, a tomar en cuenta lo que hemos conversado en este momento, continuamos con más de la primera. Gracias por ver el video.